la enfermedad de Rafael Amaya que le complicó todo en El Señor de los Cielos. Temporada tras temporada, Rafael Amaya estuvo grabando en distintos escenarios la serie El Señor de los Cielos, sin embargo, ahora cuando hizo algunas escenas en una cueva contrajo una enfermedad que ha mermado su salud. De hecho, esta enfermedad que adquirió el actor mexicano provocó que ya no pudiera realizar como siempre su trabajo, y se dice que por eso Telemundo decidió poner a su personaje de Aurelio Casillas en coma, porque entre otras cosas esta enfermedad no le permite hablar con normalidad. Todo comenzó cuando hace meses, Rafael y el equipo de la superserie grabaron escenas en una cueva en Estambul, Turquía. Ahí, por desgracia, inhaló esporas del hongo histoplasma, que se encuentra en los excrementos de murciélagos, por lo que le dio histoplasmosis, que es una enfermedad infecciosa respiratoria. Por supuesto, lo primero que afecta es a los pulmones y sus síntomas son parecidos a los de una gripe, como dolor de pecho, tos seca, dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar. Además, este padecimiento daña la voz, por eso en algunas escenas de la serie escuchamos al actor hablar de forma ronca. En cuanto a su cura, la enfermedad puede durar solo semanas estando en reposo, pero en otras ocasiones puede tardar meses en quitarse. De acuerdo con People en Español, la última vez que se vio al actor de 41 años fue cuando realizó a principios de junio en México una sesión de fotos para esa revista, en la que se pudo apreciar que aún tenía su voz afectada. En esa entrevista, el actor afirmó que lo que le sucedió son gajes del oficio. Sin embargo, aunque al parecer su salud va mejorando, no se sabe con certeza si su personaje en El Señor de los Cielos está en coma para darle tiempo a que se recupere totalmente, o si es el preámbulo para anunciar en un futuro su salida de la exitosa serie. Porcelev.mx, 26 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.